...aquí en público, son los mismos temas que hemos planteado en privado. Y te puedo agregar más, le hemos planteado al gobierno medidas, además muy puntuales, que pudieran ayudar a generar tranquilidad. El tema de los presos políticos, el tema del comisario Simonovi. Todos estos han sido temas que todos los que hemos participado en esta reunión, tanto el gobernador Falcón, como Irán Gaviria, como yo, es decir, todos los que hemos participado ahí que no somos afectos al gobierno. Hemos venido planteando todos estos temas. Yo siento que de alguna manera hay un sector del gobierno que entiende que aquí hay que generar condiciones para que haya paz. Y yo veo también un sector muy grande de la oposición que también quiere generar condiciones para que haya paz. Yo creo que hay dos extremos radicales que juegan a la confrontación radical, que tienen el volumen muy subido y hacen mucha presión. Y este sector radical del gobierno yo creo que de alguna manera hace que el gobierno no termine de dar pasos importantes para crear las condiciones para que haya diálogo y este sector radical no termina de permitir que hay un sector de la oposición que dé pasos importantes para que haya un clima mejor. Es decir, creo que estamos sometidos a la presión de los sectores radicales. Creo que la inmensa mayoría del país hoy está preocupado. Yo hablo desde la gente...